Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quisiera decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza si no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo sin la vida no se para Yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrollarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza si no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo Si la vida no se para yo te juro y te prometo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza si no me sueltes Te lo ruego caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo ¡Oh! ¡Oh!